Conduce tú. El señor aquí me choca el carro. Aquí está la evidencia. ¿Por qué me he cometido? Por favor, discúlpeme. Tenga la gentileza acompañada con la prevención de los dos. Ya, yo voy manejando. No, no, en el carro no van a ir manejando usted. Si usted desea algún compañero de manejo, le pido una grúa. ¿Por qué me va a pedir una grúa? Porque usted no puede conducir. ¿Pero por qué? ¿Y usted no puede conducir? ¿Pero por qué? Porque no puede conducir. ¿Pero por qué? Explíqueme por qué. Sobre aquí, tú me vas a ayudar. Ya. Ya está. Pero yo voy a manejar mi carro, sí, mi carro. No, puede manejar su carro. Que un agente de tránsito me vaya acompañando, sí. Usted no puede manejar. Usted no puede manejar. Usted no. Vamos a seguir el procedimiento. No hay problema, no. ¿Ya? No. Tenga la movilidad. No va con la señora. El vehículo no se mueve, señorita. Tenga la movilidad. Yo voy a manejar mi carro. El vehículo no se mueve, señorita. Tenga la movilidad. Sí. Señorita, señorita, tenga la movilidad. Señorita, tenga la movilidad. No mueve el vehículo. ¿Usted no dispone aquí? ¿Usted sabe que tiene su derecha en el momento que usted está en el vehículo? ¿Usted no va a poder manejar su carro? Usted no puede manejar su carro. Con 5 en el vehículo no puede manejar ninguno de los dos. Porque no puede manejar un vehículo. Con 5 en el vehículo no puede manejar el vehículo. No, ahorita usted está en el vehículo. Pero es lo primero que tiene que manejar. ¿Sabe el vehículo que usted no puede manejar? Con la prueba se la hace, pero allá. ¿Usted no se va a insultar? ¿Usted no se va a insultar? ¿Usted no va a imponer el tiro? ¿No hay problema? ¿Veje lo cerrado? No, negativo. ¿Usted no va a hacer eso? ¿Se va a meter en problemas de manejar? Señorita, me está tocando con su vehículo. Pero tenga la amabilidad. Está quedando todo totalmente grabado. No se meta más en problemas. Se está metiendo en problemas. Bájalo, cierre el carro, póngalo en el metro. ¿Usted no va a manejar el carro? Póngalo en el vehículo. ¿Aquí lo puede evitar? Bueno, correcto. ¿No tiene un vehículo en el vehículo? 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 ¿No tiene un vehículo en el vehículo en el vehículo? ¿No tiene un 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 vehículo en el vehículo? No sé que nadie... ... con ellos... ... con Apple. ¿Qué pasa con Apple? No le deja poner Apple. ¿Qué pasa con Apple? Esto es el NIL. Y da 360. X-306 sin mi play. ... ... ... ... Gracias. 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 Peor para ella, está todo grabado que ella está teniendo yo tenida. Peor para ella es. Atraviesa el carro, mejor, Flores. Todo está quedando grabado, todo está quedando grabado, tranquilo, desde que comenzó el ser la voz todo está grabado. Tengo memoria, está para grabarle la vida, está el señorito aquí. Pero los dos están ingeridos en el cuarto. Los dos están ingeridos, así sea quien sea que ya venían manejando, los dos están ingeridos. Miren mis alentos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡Oye, detente! ¡Detente! ¡Detente, oye! ¡Oye, detente, me vas a chocar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Detente, oye! ¡Detente, pues! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Detente, oye! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente, loca! ¡Oye! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente, loca! ¡Oye, loca, detente! ¡Destente, loca de mierda, detente! ¡Oye, loca, detente! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Oye! ¡Destente, oye, te están metiendo en problemas! ¡Me vas a chocar, oye! ¡Oye, detente! ¡Me vas a hacer chocar, detente! ¡Por Dios, detente! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Oye, detente! ¡Ay, mis piernas! ¡Ay, mis piernas! ¡Ay, mis piernas! ¡Oye, mis piernas! ¡Me quiso matar! La quiso matar al oficial, ella quiso matar al oficial, ella quiso tropeñar al oficial, yo soy testigo aquí. ¿Qué pasó? ¿Van a tropeñar a los vigilantes? Sí, ella va manejando el carro. Dirán derechos humanos, dirán lo que sea, pero ella tenía toda la culpa. No姐, no. very well, redo, redo. ¿Estoy así de este pergunto? No. Parde gente, no. Están tomados ahí. el Renault impacta uno de estos muros y lo saca al sentido contrario viniendo de salitre hacia el dorado pero este señor abusivamente se trepa y se pega y lo sacó y vino hasta aquí eso tampoco le dio para meterse a la casa y disculpen, y sacarle la chica, por favor ¿pero cuál es la que está bien? eso le compete a la familia, señor eso no le interesa ¿y usted quién le asegura que aquí ocurrió? los vecinos los vecinos entonces voy a preguntarle a ellos ya a la chica la cita ¿y por qué él se monta en el capot? y ahí la chica viene para acá ella se marca en su carro y se viene para acá y él prendido en ese capot como en las redes ahorita le dicen la loca del volante a la chica el video continúa con la llegada de los sanites policiales y sobre esto, un intento de pelea por parte de la pareja de la femenina y viajaba con ella en el carro el aire en el capotón ya estárive con ella, no代ás no ¡Méansele vos! ¡Méansele vos! ¡Méansele a reúne! ¡Méansele vos! ¡Méansele, ayárgena! ¡Méansele vos! ¡Méansele de la policía! ¡Méansele a ven Sehrandain logo! ¡Méansele a la salvo! y ahí empezaron a discutir y se fueron, pero yo lo que sí presencié es que el patrullero remangó esa puerta y acá también había otro señor así todo musculoso que decían que era policía, vigilante y así también lo, o sea, creo que los parientes de aquí también le explicaban a ese señor que, o sea, cuál es el motivo de que el de civil venga a actuar, o sea, venga a hacer la ley de civil. Luego de varios minutos, la infractora es lograda ser embarcada en la patrulla de la CTG para ser llevada ante la autoridad competente, aquí de igual manera se aprecia como la pareja de la pelina sube sin buena autorización al mismo vehículo de la institución de tránsito. ¡Gracias! 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 Se metieron sin allanamiento los señores gritaron y de adentro la sacaron golpeándola. Supuestamente creo que así había habido una infracción, no sé, pero eso no le dio el este para que vengan y danle la puerta. Allané en la casa y se la llevó a pensar a Chico. Según el fiscal de turno, hasta su despacho, perdón alguna no ha llegado a presentar la denuncia correspondiente. Nos referimos al vigilante de tránsito. Además manifestaba no tener conocimiento de que la conductora haya sido detenida por el delito cometido. La fiscalía ha solicitado al señor jefe del destacamento de la Comisión de Tránsito, el señor Dando Milagro, que se sirva de informar con relación al procedimiento en el que se aprecia a un presunto agente de tránsito. Hasta este momento no ha llegado ningún parte informativo ni de aprehensión. Es por tales circunstancias que se solicitó la información ante el referido. No hay denuncia, no hay parte policial informativo, no ha comparecido a esta fiscalía ningún agente de tránsito a solicitar un reconocimiento médico legal para establecer si existen lesiones o no. Conociendo aquello, acudimos a la gestatura de la Comisión de Tránsito, acantonada en Milagro, para conocer así se sienta si la conductora estaba detenida por todo lo antes visto y si el agente de tránsito que viajaba en el tapón del automotor se encontraba estable o no. Policial, buen día. El comandante de aquí, del destacamento, siempre quiere estar tomando las encuestas. ¿O alguien que me pueda atender, me pueda ayudar con respecto a lo ocurrido anoche aquí en el vigilante y lácteos en los tarcopellos? Este, me indicaron que se le acuerda. ¿No me puede atender? No. Pero vamos a ver cuál es la situación del vigilante y su compañero. ¿Y esa señora está en la turma? Ahí nos comparte, vía Twitter, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Luis Valenzuela, se pronunciaba al respecto. En contra de la agresión generada hacia el vigilante, además manifestaba de las acciones que tomara la institución. A la cara propia, Víctor Obrado.